Los dos equipos barranqueños representantes en el Campeonato Nacional Categoría Sub-15 jugaron el pasado fin de semana sus compromisos de ida de este torneo. El primero en hacerlo y con triunfo fue el equipo Training Fit, quien derrotó dos goles por cero en Norte de Santander a Titanes. El equipo barranqueño ahora buscará su clasificación en casa, cuando de nuevo enfrente al equipo de Norte de Santander. El otro representante por Barranca Bermeja fue el equipo Alianza Petrolera, quien también visitó el departamento norte santandereano, enfrentando a Barcelona e igualando uno por uno. La máquina amarilla es dirigida en esta categoría por el profesor Leonardo Torres. Alianza buscará la clasificación a la tercera fase este fin de semana, donde de nuevo enfrente al equipo de la frontera. Tanto Training Fit como Alianza Petrolera son los únicos representantes de la ciudad en este torneo nacional. Actualmente son 20 los equipos que luchan por 10 cupos a la tercera fase del torneo nacional categoría sub-15.